El Gripen-E, el caza sueco más poderoso y letal de Europa. Con un diseño aerodinámico imponente y una capacidad de combate sin igual, el Gripen-E es el nuevo estandarte de la industria aeronáutica sueca, y por extensión, de toda Europa. Este caza encarna la excelencia en ingeniería y tecnología militar, una fuerza a tomar en cuenta en el panorama internacional. Desde su concepción hasta su despliegue operativo, el Gripen-E ha despertado un interés sin precedentes en el mundo de la aviación militar, prometiendo redefinir los estándares de superioridad aérea. En este video exploraremos a fondo las características, capacidades y el impacto del Gripen-E, el caza sueco que está haciendo historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Gripen-E, un caza realmente genial El Gripen es un avión polivalente monomotor y ligero, con ala en delta y alerones delanteros de tipo canard. Se diseñó para tener gran capacidad de maniobra en combates cerrados. Los grandes alerones delanteros están instalados sobre las toberas de ingreso de aire a los motores, ofreciendo alta maniobrabilidad. La carlinga tiene forma de burbuja, con acceso por el costado izquierdo, tiene un parabrisas amplio para mayor visibilidad en combate. El tren de aterrizaje es alto y está reforzado. El tren delantero tiene dos ruedas que se guardan bajo la cabina, mientras que el principal tiene una rueda a cada lado, que se retrae hacia adelante. La versión NG incluye una nueva sonda de reabastecimiento aéreo, capacidad para transportar tres tanques de combustible externos y diversos tipos de misiles y bombas, incluyendo armas guiadas por láser, video y satélite GPS. El objetivo del proyecto era un avión con capacidades ofensivas y defensivas, que sirviera como un arma clave para la defensa del territorio sueco frente a un posible avance ruso. También debía estar preparado para la exportación. Su desarrollo fue problemático, incluyó vuelos de prueba fallidos y otros problemas que arriesgaron la integridad del proyecto. Sin embargo, se desarrollaron tres versiones con un costo unitario de entre 35 a 40 millones de dólares. El costo total del programa alcanzó los 1.000 millones de euros para 1996. Hasta 2011 se construyeron y entregaron 258 unidades. Considerado por muchos un casa que une la cuarta y quinta generación, fue integrado en fuerzas aéreas de todo el mundo. La historia del Gripen-E Los antecedentes del Gripen-E nos llevan hasta la Guerra Fría. Durante ese periodo, las investigaciones de los suecos demostraron que su principal enemigo, en caso de declararse una tercera guerra mundial, sería la Unión Soviética. Pese a que se mantuvo neutral en varias oportunidades, por su ubicación clave entre dos miembros de la OTAN, Noruega y Reino Unido, Suecia sería un objetivo clave para conquistar. Por esa razón, necesitaban una estrategia sólida de dominio aéreo que permitiera mantener su independencia. Con el paso de los años, y específicamente en la década de 1970, la amenaza aérea internacional aumentó de forma considerable. En un hipotético escenario de ataque, Rusia podría destruir las bases aéreas suecas rápidamente y dejar al país, de 10 millones de habitantes, sin apoyo. Pero Suecia tenía una amplia red de carreteras que podían ser utilizadas por aviones de combate, una particularidad tomada en cuenta por fabricantes y desarrolladores. Durante la Guerra de Vietnam, nació la segunda generación de casas de reacción, con misiles guiados por calor o radar. En esa época destacaban las aeronaves con armas avanzadas, y altas probabilidades de sobrevivir en combate. Suecia se anticipó a esta tendencia, con el desarrollo del J-35 Draken, un avión con doble ala Delta, exportado a Dinamarca, Finlandia y Austria. Cuando entró en servicio, la Administración de Defensa Sueca sentó las bases para el proyecto que lo reemplazaría, el SAP 37 Vigen, una máquina supersónica con la capacidad única de aterrizar en solo 500 metros de pista o carretera. Este modelo no tuvo éxito, ya que no pudo alcanzar los mercados internacionales. Sin embargo, sentó las bases de la estrategia sueca de utilizar carreteras, como bases aéreas improvisadas, y además, permitió experimentar con tecnología digital interconectada, nunca vista hasta el momento. Los modelos como el F-4 Phantom II de Estados Unidos y el Mirage III de Francia, marcaron un antes y un después en el diseño de aeronaves militares maniobrables y pequeñas. Adicionalmente, ingresó en el mercado la microcomputación y la visualización digital avanzada, que anticipaban una nueva generación de sistemas extremadamente complejos. El desarrollo y los diseños preliminares del Gripen E Suecia no necesitaba solamente un modelo de reemplazo moderno para sus primeros cazas, sino que requería un avión versátil capaz de desempeñarse eficientemente en distintos tipos de misiones. Esto permitiría ahorrar costos de fabricación y mantenimiento, sin embargo, también suponía un aumento de peso y precio. Los objetivos del proyecto eran varios, entre estos destacaba la posibilidad de realizar misiones de reconocimiento y de ataque, efectuar un despegue y aterrizaje en unos 500 metros de distancia, despegar en un minuto y recibir reabastecimiento, y mantenimiento por personal poco cualificado, entre otros. Los puntos más conflictivos de este proyecto estaban relacionados con su costo y tecnología. Este aparato causó retrasos y problemas durante su desarrollo. A comienzos de 1980, Suecia había preseleccionado algunos candidatos, entre los que se encontraban empresas como General Dynamics, McDonnell Douglas y Northrop. Además del Consorcio Nacional y G. Haas, 200 millones de coronas suecas fueron destinadas para las investigaciones y pruebas preliminares. Suecia decidió no adquirir un modelo extranjero. El Ministerio de Defensa estaba enfocado en desarrollar el sector de la aviación de guerra para beneficiar a toda la industria sueca. El consorcio IG Haas, formado por SAV, Volvo, Flag Motor, FFUV Aerotech, AB, SRA Communications, AB y LM Ericsson, presentó los diseños del avión y de la tecnología que incluiría. Según las especificaciones, el modelo debía tener alta maniobrabilidad para superar los aviones de combate soviéticos. Sería, en cierta forma, inestable. La estabilidad la otorgaría el sistema de control de vuelo y transmisión fly-by-wire. El control de vuelo se encargaba específicamente de los giros. Este nuevo sistema, una innovación para el momento, se convertiría en uno de los grandes problemas que este programa debía superar. El CASA, además, necesitaba un sistema que informara al personal de mantenimiento sobre posibles averías y desperfectos para ser mantenido en bases improvisadas por personal con pocos conocimientos. Esto requería una gran cantidad de sensores en todo el avión, junto con un sistema central que recopilara todos los datos para mostrarlos en distintos periféricos. Esta funcionalidad solo fue posible cuando entraron al mercado las computadoras de cuarta generación. Los diseños preliminares deberían superar distintas pruebas, como el túnel de viento, simulaciones y, en última instancia, la prueba de vuelo. La propuesta elegida para continuar el proceso tendría un diseño de monomotor, a la delta, un solo timón trasero y planos delanteros de tipo canard. Mientras tanto, en el Parlamento sueco se debatía la utilidad del proyecto. Por un lado, algunas voces defendían la necesidad de crear un CASA de nueva generación. Otros consideraban mejor adquirir un avión extranjero para ahorrar esfuerzos al país y posibles fracasos. A finales del año 1981, se realizó la votación del diseño preliminar y ganó la propuesta de IG Haas. En mayo del año siguiente, comenzó el proyecto, al cual le destinaron 25 millones de coronas suecas en primera etapa. El Gripen se convertiría en uno de los primeros CASAS de nueva generación producidos por un país occidental en entrar en servicio. Su primer vuelo estaba previsto para 1987. La crisis que casi destruye al proyecto Pese a que el proyecto se había desarrollado correctamente, sufrió algunos problemas en las últimas etapas. En 1989, ocurrió el primer accidente del avión durante un vuelo de pruebas, en el cual se perdió el prototipo. El piloto sobrevivió. Esto demostró la dificultad de producir un avión de combate con una nueva tecnología que llevaba al límite a la industria sueca. El accidente, como era de esperar, provocó una crisis en el consorcio, ya que se puso en duda la seguridad del Gripen y la capacidad de continuar el programa. Este accidente llegó además en uno de los peores momentos para el país. Suecia estaba sufriendo una gran crisis económica, su renta per cápita se desplomó y su deuda pública se duplicó. Sin embargo, los problemas continuaron. En 1993, se perdió un segundo prototipo. Muchos empleados creían que sería el fin del proyecto. Se realizaron análisis sobre la conveniencia de suspender la fabricación del avión y destinar los fondos a importar un modelo extranjero. La producción en serie se paralizó y quedó en suspenso el desarrollo de nuevas versiones, como la Biplaza. Sin embargo, gracias a la comunicación transparente del consorcio, la opinión pública favoreció al proyecto y las pruebas de vuelo se reanudaron a finales de 1993. Luego de la crisis, la primera unidad pudo realizar su vuelo inaugural en 1996. ¿Cómo los sensores Gripen permiten un combate más allá del alcance visual? El Gripen A tiene un diseño específico para funcionar más allá del alcance visual dentro de un área y espacio cubiertos por los sistemas de defensa aérea terrestres del enemigo. Para esto, equipa sensores de alta gama. Es el primer avión con radares AESA montados en reposicionadores giratorios, los cuales permiten que la antena electrónica gire hacia ambos lados para aumentar el campo de visión. Este mecanismo permite un volumen de búsqueda de 140 grados dentro de un ángulo de visión de 200 grados totales. Los reposicionadores proveen un beneficio clave durante los enfrentamientos, ya que permiten que el avión vea sin necesidad de apuntar hacia un área específica. Su capacidad de movimiento le da una amplia ventaja al piloto, que puede mantenerse en una posición defensiva y ofensiva en todo momento. Por ejemplo, le permiten realizar un disparo más allá del alcance visual, luego un giro de 90 grados mientras recibe información sobre la acción que realizó. Es una gran ventaja táctica. Adicionalmente, el Gripen incluye un sistema infrarrojo EARST montado en la parte superior, justo delante de la cabina, el cual aumenta sus capacidades frontales al registrar las emisiones de calor de otros aviones, helicópteros e incluso vehículos terrestres y marítimos. El EARST es lo que se conoce como un sensor pasivo, es decir, no emite energía detectable por otras fuentes. Esta característica proporciona una enorme ventaja táctica. Se puede describir como los ojos y oídos de la aeronave. Este sistema electroóptico puede arrastrar objetivos incluso a distancias no observables, aumentando las capacidades del piloto mientras mantiene su ubicación oculta. Al contar con tantos sistemas, el Gripen E incluye una pantalla única Watt que aumenta la percepción del piloto al permitir retener un vistazo general de la situación y además la posibilidad de actuar en consecuencia. Saab dedicó una enorme cantidad de tiempo en diseñar un sistema que pudiera fusionar la amplia gama de sensores que equipa la aeronave. La idea era alcanzar la máxima conciencia situacional posible. Sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo para el Gripen La compañía afine en mecánica Celex S será la responsable de abastecer el equipamiento de los nuevos Gripen E, específicamente el sistema de seguimiento infrarrojo EARST, fabricado en la planta de Milán. Celex C suministra un aproximado del 30% de la electrónica del avión. Es un participante clave del programa, junto con Skyward G, que ha firmado un contrato para la producción del radar Raven S-05AESA. Adicionalmente, a finales del año 2013, Saab seleccionó a Bright Cloud como proveedor de los sistemas de guerra electrónica para todos los Gripen E. El uso de este nuevo dispositivo fue probado en una campaña en Suecia, que confirmó su eficiencia y seguridad durante tres vuelos. Bright Cloud ofrece un bloqueador de radiofrecuencia digital autónomo. Sirve como una capa protectora contra amenazas complejas, como misiles guiados y radares de control de incendios. Funciona en situaciones específicas, por ejemplo, tras la expulsión manual o automática de bengalas o señuelos. Bright Cloud detecta las emisiones y los compara con su biblioteca de amenazas preprogramadas. Cuando encuentra una coincidencia, utiliza algoritmos avanzados y emite una señal de engaño para neutralizar el radar enemigo y el misil entrante, permitiendo que la aeronave continúe su misión de manera segura y sin distracciones. El futuro del caza sueco Suecia y sus socios industriales están invirtiendo significativamente en el desarrollo de nuevos agregados para el Gripen E. Esto asegurará que el avión se mantenga a la vanguardia de la tecnología de combate aéreo. Algunas áreas clave de inversión incluyen Desarrollo de nuevos sensores Se están investigando nuevos radares, sistemas de guerra electrónica y sistemas de infrarrojos para mejorar aún más la conciencia situacional del piloto y la capacidad de detección de objetivos. Integración de nuevas armas Se está trabajando para integrar nuevas armas y sistemas en el Gripen E, incluyendo misiles de aire-aire de largo alcance, armas hipersónicas y sistemas de guerra electrónica de última generación. Actualización del software El software del Gripen E se actualiza constantemente para mejorar su rendimiento y agregar nuevas capacidades. Por otro lado, el Gripen E fue seleccionado por varios países, como Brasil y República Checa, lo que demuestra su atractivo en el mercado internacional. Esto asegura la producción continua del Gripen E y la inversión en su desarrollo futuro. Las exportaciones también permiten a Suecia compartir los costos de desarrollo con otros países, lo que hace que el caza sea aún más asequible. El Gripen es un caza polivalente avanzado que combina características de las generaciones 4 y 5, ofreciendo una alta maniobrabilidad y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Ha superado desafíos significativos en su desarrollo, demostrando ser una opción confiable y efectiva para las fuerzas aéreas de todo el mundo. Su diseño único con ala en delta y alerones delanteros Canard, junto con su avanzado sistema de sensores y armamento, lo hacen ideal para misiones tanto de ataque como de defensa. Además, su capacidad de integrar nuevas tecnologías y su atractivo en el mercado internacional aseguran su relevancia y actualización continua en el futuro. El Gripen representa el futuro de la aviación de combate con capacidades que lo mantendrán en la vanguardia de la tecnología aérea durante muchos años. Y si bien no es igual de popular que los cazas estadounidenses y rusos, puede competir codo a codo con ellos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias por ver el video.